Hay otro tema que es muy sensible y que tiene que ver con el aumento en las tarifas. El gas, la luz, y en la medida en que vos vas recibiendo las facturas, obviamente tenés una suerte de rompecabezas con tu presupuesto para saber cómo haces para pagar, qué vas a pagar, de qué manera, y si de pronto tenés que dejar de realizar algún tipo de consumo, o incluso fíjense qué pasó en esta panadería de Balvanera, donde el propietario recibe la factura de la luz, y llega un planteo muy delicado. Sigo trabajando en este negocio, lo cierro. ¿Qué hago si se repite esto de recibir los impuestos o las facturas de esta manera? Vamos a escucharlo. Imagínate que casi un 300% es una locura. No sé cómo vamos a hacer para pagar, pero bueno, es lo que hay. Ahora veremos si vamos a reclamar y vemos lo que pasa. Para hacer una comparación, ¿cuánto le vino a la luz la última vez? La última vez 342.500, y ahora me vino 955.000, casi un millón. Esta boleta me llegó el sábado, así que bueno, no sé, es una barbaridad. Si vas a trabajar para pagar impuestos, mejor me quedo en mi casa, la verdad. Que pagar en cuota no... y el mes que viene, ¿cómo haces? Pagás en cuota y después el mes que viene, ¿cómo haces? Así que estamos siempre en la misma. Leandro, ¿qué pregunta dejó allí, no? El dueño de la panadería. Y el mes que viene, ¿qué hago? ¿Y qué hago con mi actividad? ¿Qué hacen? Sí, lo que más van a sufrir de esta suda de tarifas van a ser los comerciantes, principalmente las pymes, los comercios medianos y pequeños, que de un día para el otro, de un mes para el otro, tienen un cambio roturno en sus costos y por lo tanto en sus márgenes de ganancia, porque no es lo mismo una tarifa que te aumenta el 300% a lo que pasaba el mes anterior. Vamos a ver cómo son los aumentos. En abril, el Enargas autorizó en el AMBA, a Edesur y a Edenor, a aplicar aumentos de la tarifa de energía eléctrica, que van del 120% hasta incluso el 300%, como comentaba este dueño de la panadería, que pasó de pagar 300.000 pesos a casi un millón de pesos. Ahora, ¿qué va a pasar los próximos meses? Esta es la gran pregunta que aún el gobierno no develó. ¿Por qué? Porque todavía el gobierno otorga subsidios a la energía eléctrica y no los retiró todos, no los quitó todos. Si quitan los próximos meses más subsidios, de hecho van a haber más subas. ¿Y por qué digo que es una gran incógnita? Porque en febrero, en la audiencia pública que hizo el Enargas, el ente regulador de la energía eléctrica y del gas también, habló sobre una canasta básica energética. ¿Qué es una canasta básica energética? Que solo se iban a subsidiar aquellas familias y comerciantes que destinaran más de un 10% de sus ingresos a pagar tanto luz como gas. Esa canasta básica energética la tiene que diseñar el gobierno, la Secretaría de Energía, y todavía no la tiene lista. ¿Por qué? Porque tiene que cruzar muchas bases de datos para determinar quién es el que está gastando más del 10% de sus ingresos. Si eso se efectiviza, muchos comerciantes y también muchos usuarios residenciales van a quedar fuera de los subsidios y sus tarifas aumentarán aún mucho más.